Música Me llamo Fanny Berger, bienvenidos al desafío de ser padres. Este programa va a constar de tres partes. Y en la primera parte tenemos una entrevistada de lujo a la colega Lorena Estefanel. Lorena, ¿cuáles son en tu visión y en tu experiencia las competencias parentales más importantes que todo padre tiene que saber en este siglo XXI? Bueno, en realidad, no las dije yo, las repito, yo en realidad leo de otros lados. Pero bueno, en esto de mirar a los padres como agente de cambio, en esta cosa que muchas veces hablábamos de que los hijos nos expanden, de que nos ponen espejos, bueno, la gente que ha estudiado crianza como que de alguna manera agrupó en cuatro competencias parentales, en cuatro cosas que uno tiene que mirar en los sistemas familiares para ver si este desafío de ser padre, realmente la persona va pudiendo como desarrollar esas cuatro habilidades. Entonces yo, es como decir a los padres, bueno, el desafío de ser padres consta de cuatro aprendizajes o de cuatro cosas que los papás tenemos que poder hacer con nuestros hijos. Primer competencia, poder protegerlos. Uno dice, y de hecho cuando vemos, claro, cuando vemos, de hecho, situaciones de riesgo psicosocial, donde interviene el INAH, uno dice, bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, que los padres no los pueden proteger, no los pueden cuidar, a veces incluso ellos mismos los ponen en riesgo. Entonces tenemos que poder darle una vivienda, una educación, un plato de comida, protegerlos de amenazas externas. Entonces esa es la variable protectora que todos los padres tenemos que cumplir con el niño porque el niño es vulnerable. Ser un cuidador. Ser cuidadores, pero en las necesidades básicas. Segunda competencia, tener las capacidades formativas. Tenemos que poder educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces uno de repente puede ver, y a veces en esto de la crianza respetuosa, la crianza, donde hablamos de la contención, dice, sí, eso está bien, pero también tenemos que poder formar. Estamos formando ciudadanos, hay una dimensión de la personalidad que tiene que ver con el conjunto de normas y valores. Tenemos que educar, enseñar a leer, escribir. Y eso es, de hecho, cuando nos pasó la pandemia, bueno, no, tenemos miedo a la escuela, no, no. Es una función del sistema familiar educar a este niño y formarlo para que sea un adulto competente con las herramientas básicas que van a tapar la vida. O sea, serían padres educadores. Primero, padres cuidadores. La segunda, padres educadores. Padres que formen, claro. A ver, que eduquen o que puedan proveerle al niño de las competencias básicas para que pueda formarse. Por eso, si una familia no manda a su hijo a la escuela, interviene el gobierno, porque, bueno, no, este niño tiene que aprender a leer y no puede ser sacado de ese contexto. A ver, Lorena, si te parece. Lo primero sería más biológico, cuidar, proteger. Y acá, en la segunda habilidad, ya sería en el ámbito más psicológico que es lo que nos gusta a nosotros, más emocional. Sí. Educativo. Claro, hay gente que le gusta ponerlo en pirámides. De hecho, haría el gol de me armó una pirámide. En realidad, porque uno también podría pensar que el cuidado puede tener que ver con ayudar a un niño, enfrentar un miedo. O sea, que, pero bueno, si las queremos ordenar, podemos decir, bueno, lo cuidado es lo más básico, que el niño no esté amenazado. Físico. Lo segundo es que el niño pueda educarse, pueda formarse, pueda tener límites, pueda tener normas. Tercer competencia que los papás tenemos que tener, poder tener la capacidad de vincularnos. Nosotros desarrollamos en los niños modelos de trabajo interno. Entonces, el niño va incorporando una cantidad de cosas que hacen a los vínculos. La familia es el primer agente socializante del niño, es donde el niño, de alguna manera, se vincula. Y ahí aparecen las nociones quizás más psicológicas, el apego, la contención, la regulación, la mentalización. Sos modelo de tu hijo. Esa capacidad de poder conectar. De repente, a veces vemos familias que cuidan a los niños, le dan una casa, un plato de comida, los educan, los mandan al colegio, no sé qué, pero no hay vínculo. No hay vínculo, el niño, de alguna manera, se siente horrible para los niños. Se siente solo, abandonado. Sí, es como decir, no tiene con quién vincularse, no tiene intimidad, no tiene que lo entiendan. Y la cuarta competencia, de la que nadie habla, pero que es fundamental, es la capacidad autorreflexiva de los padres. Es un poco de la que estamos hablando. Es esta capacidad que tiene el padre de poder mirarse, cuidarse, reflexionar sobre su rol y, de alguna manera, ir haciendo los pequeños ajustes que el sistema necesita para que funcione. Entonces, hay veces que nosotros tenemos padres que cuidan, que mandan a la escuela, que se vinculan, pero que no reflexionan sobre su propio rol. Y en esta capacidad autorreflexiva, es también la capacidad de darte cuenta que, de repente, esta crianza, a lo mejor, es excesiva. Por ejemplo, situaciones que, a veces, pasan más en las mujeres que en los hombres, pero mujeres que, de repente, postergaron una cantidad de cosas y que, de repente, empiezan a tener situaciones de mucha depresión, de mucha ansiedad. Y me dicen, es que no te estás cuidando. Es que estás en un rol demasiado maternal y, de repente, es momento de que vuelva a... Cuando lo recibís, hay mucho dar, mucho pensar en el niño y olvidarse de uno. Claro, y esto es como, viste, cuando vas en un avión, que, de repente, te dicen, primero ponete la máscara de oxígeno vos y después ponésela a tu hijo, porque si vos te morís, tu hijo... Entonces, la capacidad de autocuidado de los padres y de poder tener, claro, de poder tener como esa posibilidad de ajustar. Y esta capacidad o esta competencia se habla muy poco, pero quizás es la que, cuando nosotros recibimos a padres o a familia, es, a veces, sobre la primera, sobre la que arrancamos. Porque, por lo general, por eso, a veces, cuando la gente me las pone en pirámide, yo no sé cuál va primero, cuál va después, cuál es más importante y más biológica. Porque uno dice, en realidad, es un interjuego de cosas, es como que te diga, bueno, para hacer una torta, ¿qué es más importante? La harina, los huevos, el aceite o el horno. Bueno, en realidad es una combinación, porque si algo no lo tengo, probablemente no pueda cocinar el bizcochuelo. Entonces, para que un niño emerja como un ser saludable, necesito padres que puedan cuidar, educar, vincular y pensar sobre sí mismos. Excelente, excelente. Bueno, creo que hemos dado bastantes herramientas sobre competencias parentales. Muchas gracias por tu presencia y los esperamos en la otra entrevista sobre el desafío de ser padres. Gracias por ver el video. Es una responsabilidad compartida en el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. El viernes 15 de octubre, vuelve el gran día McDonald's. Y esta vez, contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la casa Rona McDonald's y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, Capitán. Y acordate que también podés pedir por AutoMacs. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayuda. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Zafa desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo, Sagrada Familia. Avenida del Libertador, 1960. Zafaguada.edu.uy Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Dicen que los 40 son los nuevos 30 Dicen que 20 años no es nada Y dicen que 10 es la mitad También dicen que Fer Díaz y El Pote Se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40 Un show de comedia apto para todo público Sala Andermovic Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas Stand Up Más 40 Pote, Fer Díaz Dirección, Ernesto Muniz Metrópolis 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 ¡Gracias por ver el video! El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Intendencia de Montevideo.